respecto a si enviarán o no a sus hijos a los salones de clase en el inicio del año escolar. Esto nos dijeron. El año escolar 2022 dará inicio de forma oficial el próximo 31 de enero, pero con el virus del COVID-19 aún al acecho. Las autoridades optaron por mantener las clases semipresenciales, opcional y multimodal, dejando a criterio de los padres si desean enviar a sus hijos o recibir las clases de forma virtual. Para algunos padres de familia, la situación de salud debe ser la prioridad. Hay personas que siguen muriendo. Y al haber contacto con los niños, pues ellos por no ser unos a veces muy pequeños de edad, no logran razonar bien las cosas. Entonces creo que no es recomendable que regresen. En todos lados hay personas que no dan mascarilla, no sabemos si están vacunadas. Entonces creo que el gobierno debería tomar medidas, ¿verdad? De corroborar si estas personas están realmente vacunadas. Para de esta manera, pues prevenir más contagios. Pero sí, yo creo que no sería lo mejor, ¿verdad? Por el cuidado de ellos y por el cuidado de su familia, de ellos también. ¿A su nieto lo van a enviar a clase? No, no lo van a enviar. ¿Va a recibir clases en línea? Sí, en línea. Siempre, sí, es lo mejor. Para cuidarse ellos y cuidar de su papá y de su mamá y de sus hermanitos también. Para el inicio de clases, las autoridades aseguraron que no será obligación que los estudiantes presenten cartilla de vacunación para regresar a las aulas. En cuanto a los padres de familia, también opinan que las clases presenciales son necesarias para mejorar la calidad educativa. Ah, les costaba un poquito más por el internet, porque en casa de nosotros no tenemos internet en casa, pues. Teníamos que ponerle recargas y no ajustaba. Entonces yo prefería mandarle. Ah, bueno, yo que siempre a mi niña, el año que lo mandé, le compré su bote de acolgela, caja de mascarillas y siempre andaba así ella, bien protegida. Pero gracias a Dios nada me enfermó. No aprenden, no, 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 uno que trabaja y ellos pasan solos es mentira, no se conectan, no entran a clases. No, no porque no se conectaba, a veces entraba, a veces no entraba y como él pasa solo. Ajá, tal vez para los que pasan a los papás ahí, verdad, tal vez les funcione, pero a uno que trabaja todo el día, pienso yo que no. No, acuérdense que está con esta pandemia como estamos y pues los niños son más propensos, pues también que no tienen ese cuidado como uno de adulto para tener la higiene, verdad. Yo, en mi manera de pensar, feria por línea. En el año 2020, con el inicio de la pandemia, se suspendieron las clases de forma temporal, hasta que fueron retomadas de forma paulatina, pero en modalidad virtual, hasta el cierre del año escolar. En 2021 se mantuvieron las clases en línea. En abril se decidió regresar a las aulas bajo la modalidad semi-presencial, misma que continuará en 2022 de forma indefinida. Néstor Hernández, Noticiero Hechos.